¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla a través del portal de casa www.periodicodigital.mx y esta es la historia. Habitantes de la unidad habitacional La Galaxia La Calera podrían quedarse permanentemente sin agua potable por la falta de acuerdos claros con la constructora y por la falta de responsabilidad de las autoridades que permitieron el ordenamiento en ese lugar. La historia la tiene Leonardo Torija. De la noche a la mañana, más de mil familias del conjunto habitacional Galaxia La Calera podrían quedarse sin el vital líquido. Desde hace dos años, la constructora Zare, quien edificó las viviendas de este fraccionamiento, prometió a sus residentes energía eléctrica y suficiente agua potable, pero hoy no ha cumplido ninguno de los dos ofrecimientos. Tampoco municipalizó la colonia y pretende llevarse el generador de energía eléctrica de la bomba del pozo. Que no nos han municipalizado. Por este problema no nos entregan alumbrado público, no nos entregan servicios de seguridad pública, no nos reparan las calles, drenaje, alcantarillado. Pero lo peor del caso es que la semana pasada fueron porque se quisieran llevar un generador que vale tres millones de pesos y dejar a 800 familias sin agua, porque ese generador es el que hace la presión para que el agua suba a los tinacos. Por lo anterior, los habitantes de este municipio, que por cierto fue autorizado por el expresidente municipal Enrique Dojer, acudieron al Infonavit para exigir una sanción a la empresa Zare, misma que incluso ha tratado de sacar el generador de energía en horas de la madrugada. Esto nos perjudica totalmente, nos dejan sin agua. Entonces, como dice el vecino, que van a ser sin agua, todos. Cuando un niño nos pida, requiera el baño, uno como adulto, pues bueno, va, te buscas, te vas a dar. Pero ya la familia, dices, ¿qué pasa? Es importante mencionar que desde su edificación, el fraccionamiento Galaxia La Calera, donde actualmente viven 1.600 familias, nació con mala estrella. El ayuntamiento avaló la construcción de algunas casas en zona federal y esto impide la construcción de escuelas, supermercados, templos y áreas verdes para que la comunidad se distraiga. Va porque el Infonavit nos dio el crédito y el Infonavit autorizó para que se vendieran esas casas. El Infonavit puede regular a las empresas constructoras y no ha intervenido y no ha metido las manos en el Infonavit para respaldarnos en nada. Entonces no estamos de acuerdo. Queremos que el Infonavit sancione a Zare y que le exija a Zare que entregue toda la infraestructura a su APAP. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Canal Puebla, arroba Factory TV, arroba Tribuna Medios y arroba Fer Maldonado, número 15. Gracias. 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 Gracias.